Bueno, si en esta ronda se va a enfrentar C�klope vs Natch Digo Ciclope vs Goki vs Cyclope A ver quien gana esta pelea Slank dirige a Natch Con Kevin eligiendo a Ciclope Eso, 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 mira, mira como le pega, eso, 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 eso Esa patada de gol ahora del Natch, muy buena de su parte, si, si, si Sigue pegando El Kevin intentando pegar el rayo hacia arriba, buena carrega de ahí en la parte del Kevin Eso, mira, la maricona del agarre Eso, 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 ¿viste? Mira, ahí, ahí, oh, oh, buena el especial, con patada baja Ahí, eh, ah, uy, falló el Kevin ahí, ya, mira, uy Mira, 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 uy, 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 mira Ahí Kevin intenta hacer lo mejor de él, pero parece que ya está yendo muy mal Sí, 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 buena, eso, eso, oh Ayuda la garra ahí, eh, Natch, la verdad, eso, agarra el Goku Uy, 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 viste, le veo hoy, mira, uy, uy, la maricona, la maricona, ahí, ah, oh, está con bolsita Bueno, Cyclops ahí le hacen una burla, un temaje en la cara al Kevin, muy bien, sí, sí, sí Sí, 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 sí